Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Somos Sonda TV y vamos a hablar del tema previsional. Para esto nos visite el doctor José Salinas, que ya está con nosotros. Doctor, es un placer recibirlo. Igualmente, Raúl. Feliz 2022. Un placer estar en enero. Feliz 2022. Igualmente, para toda la audiencia y para ustedes. Se hace difícil este mes de enero con esta ola de calor que tenemos. Se hace difícil salir de casa, me parece. Totalmente. Bueno, ¿cuál era el tema de hoy, doctor? ¿De qué vamos a hablar específicamente? Habíamos hablado la vez pasada, creo que hubo algunas consultas respecto a la pensión por fallecimiento de los hijos menores de 18 años y mayores. Si tienen derecho, si no tienen derecho, qué requisitos deben cumplir. Bien, bien. Es un tema realmente interesante porque es de consulta permanente. ¿A quién le corresponde la pensión? Para las personas que fallecen, a quien quede, en el caso que haya hijos menores de edad, en el caso que haya inclusive hijos con algún tipo de incapacidad. Es un tema muy recurrente que ahora el doctor lo va a aclarar. Y no solamente el tema es muy consultado, sino también debe haber muchos casos que se presentan por este tema en los estudios jurídicos. Seguro, se debate por ahí quién tiene derecho, el cónyuge, el concubino. Bueno, si hay ambos, sí, quién tiene derecho a acceder a la pensión. Un hijo mayor de edad, si puede, o sea, es frecuente la consulta, puedo acceder. Yo vivía con mis padres, dependía de ellos, no estoy casado, no vivo en concubinato. Y bueno, quiero acceder a la... Estaba a cargo, dependía económicamente, entonces quiero acceder a la pensión de mi mamá, de mi papá. Bien, bien, bien. Bueno, legalmente lo que podemos mencionar como introducción es que el artículo 53 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la ley 24.241, enumera quiénes tienen derecho a pensión. Ya en alguna oportunidad hablamos de la viuda, el viudo, el conviviente, la conviviente, las hijas solteras, los hijos solteros, establece, sí, las hijas viudas, habla de hijas viudas. Todos ellos hasta los 18 años, en caso de los hijos, no tienen que acreditar nada más que presentarse, digamos, iniciar la pensión, no tienen que acreditar ningún tipo de incapacidad laboral. Sí, cuando tienen más de 18 años, esa limitación de hasta los 18 años, se establece para acceder a la pensión, tienen que acreditar dos requisitos. Primero, estar incapacitados para el trabajo y estar a cargo del fallecido, cuando tienen más de 18 años. Estar incapacitados para desempeñar tareas. Que al ser menor de 18 años es casi automático, o sea, está incapacitado para trabajar, digo, porque la ley no se lo permite. Claro, al no poder trabajar directamente acceden a la pensión hasta la mayoría de edad. Cumple la mayoría de edad, le deben de dar de baja el beneficio. Después de los 18 años, solamente si están incapacitados para el trabajo. ¿Cómo se acredita eso? ¿Cómo se prueba? Son derivados, una vez que se inicia el trámite ante ANSES, son derivados a comisión médica, en este caso que depende de la superintendencia de riesgo de trabajo, para determinar el porcentaje de incapacidad laboral. Debe ser de un 66 o más. Y estar a cargo del causante, bueno, que haya vivido con el padre, con la madre, que no tenga una persona obligada a proporcionarle alimento, que no estén casados. Si están casados, bueno, el obligado del cónyuge. Y bueno, se debe acreditar que un estado de necesidad, digamos, ocasionado por la muerte del causante. Hay distintos, bueno, para ello se inicia, se piden para este trámite formularios particulares, declaración jurada del solicitante, donde se consulta, digamos, tiene que colocar al momento del inicio, cómo vivía, quién lo sostenía económicamente antes del fallecimiento, y después, si tiene algún inmueble, la vivienda donde habita, si es propia o si es alquilada. Tienen, bueno, también hay un formulario de declaración jurada testimonial. Tienen que conseguir dos testigos para acreditar la dependencia económica. Bien. Esos formularios se ingresan al momento del inicio de la prestación, que también se puede hacer por medio de atención virtual. Por ahí es un poco más complejo porque tienen que llevar los formularios certificados, sobre todo los de declaración testimonial. Así que lo más conveniente es hacerlo mediante turno. Se lleva a los testigos ese día, se le certifica la firma a los testigos, y se ingresa todo el expediente. Ahora, desde el 27 de diciembre del 2021, hay una circular de ANSES, creo que es la 52-2021, que habla de nuevas pautas de interpretación para determinar el derecho a la pensión. Bien. Hasta ahora, digamos, fallecía un padre, se presentaba, o fallecían los dos padres, por ocasión puede haber un accidente, fallecen los dos padres, se presentaba al hijo o la hija a solicitar la pensión primero de uno de los padres. Sí, lo derivaban a comisión médica, se daba con el porcentaje de incapacidad laboral. Recordemos que esa incapacidad laboral la debe acreditar al momento del fallecimiento de los progenitores, o a la fecha que el solicitante tenía 18 años. Puede ser que ya tenía una incapacidad laboral cuando cumplió 18 años. Bien. Para eso, lleva prueba médica, documentación a comisión médica. Con este nuevo criterio, si fallecen los dos padres, puede solicitar el beneficio de ambos. Bien. No hace falta iniciar uno, para después, una vez que sale acordado, iniciar la pensión por el otro progenitor. Bien. O madre. Bien. También se incorpora a través de esta circular... ¿Eso ya es ley nacional? Es una circular de ANSES, es una ley interna. Bien. ¿Sí? ¿Reglamentación interna? Una reglamentación que modifica un poco lo que establece el artículo 53, que hablábamos de la 24.241, que no habla, por ejemplo, de hijos viudos. Sí habla de hijas viudas. Bien. En este caso, sí enumera expresamente hijos e hijas viudas, y también hijos e hijas divorciadas. Se pueden haber divorciado, viven y dependen económicamente de los padres, y fallecen los padres y no tienen de qué vivir. Bien. Y no pueden trabajar. Realmente es para personas que no pueden trabajar. Si la pensión se le otorga a todos los hijos, digamos, el sistema no sería sustentable. Pero sí o sí tienen que demostrar la incapacidad ante una comisión médica. Sí. Sí o sí. Bien. Incluso, bueno, se aplica lo que hablamos muchas veces con la vía recursiva, en el caso que no le den el porcentaje de incapacidad laboral. Puede recurrir, apelar ante la Comisión Médica Central, luego Cámara Federal de la Seguridad Social. Bien. Si no está de acuerdo con el porcentaje arrojado. Bien. De incapacidad laboral. Sí, sí, sí. No hablamos de hijos con discapacidad, sino con una incapacidad laborativa. Perfecto. Sí. Bueno, también, ¿qué pasa si, volviendo a la circular, ¿qué pasa si se presentó en su momento el hijo, está percibiendo la pensión del padre que falleció en primer término? Sí. Bien. Fallece la madre, él estaba a cargo también de la madre, se presenta a percibir la pensión. En ese caso, como ya fue evaluado por Comisión Médica, no haría falta una derivación a una nueva Junta Médica. Claro, claro. ¿Sí? Se acredita... Se tiene en cuenta el fallo anterior y también el anterior de Comisión Médica. Bien. Bien. Se puede dar al revés. Está cobrando la pensión del padre o de la madre que falleció en segundo término. Bien. Y fallece, perdón, y se presenta a percibir la pensión del padre que falleció primero o madre que falleció primero. Bien. En ese caso, sí hace falta un nuevo dictamen médico de Comisión Médica. Bien. Salvo, como te decía en un primer momento, que en el dictamen que obtuvo en un primer momento, diga que estaba incapacitado para el trabajo cuando cumplió 18 años. En ese caso, ese mismo dictamen va a tener validez para ambas pensiones. Para ambas pensiones. Bien. 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 Doctor, en el caso de aquellas personas que no están encuadradas en todos estos ítems, o sea, que no son viudos, que no tienen algún problema, ¿no les corresponde? No. Si no tienen estos dos requisitos, estar a cargo, hablamos de la dependencia económica, ANSES, digamos, hay un criterio amplio para acreditar esto, ¿sí? Hay que ver el caso en concreto, ¿sí? ¿Cuál es la situación? Si el hijo vivía con el padre, en tal lugar se verifica, generalmente, ANSES va a implementar todos los medios para verificar esa situación. Bien. Va a hablar con los testigos. Y estar a cargo y la incapacidad laboral, si no la cumplen, no tiene derecho a la pensión. Bien, bien. O sea que es determinante. Esto lo digo para todas aquellas personas que tienen alguna duda con relación a que han perdido papá y mamá en los últimos tiempos, por ejemplo, por la enfermedad del COVID. Desgraciadamente que hay muchos casos y que consultan permanentemente si la pensión del papá y de la mamá les corresponde a los hijos que están trabajando, que tienen, que perciben un sueldo. En este caso, ya lo dijo el doctor, no, porque no se da el requisito de incapacidad. Doctor, otro de los temas que recuerdo que se presenta mucho. Pensión para aquellas personas, para aquellos familiares de las personas que han fallecido. Por ejemplo, en el caso de que tenga esposa y después pareja aparte, ¿cómo se da ese tema? ¿Cómo se resuelve? Bien. A ver, el criterio actual es, en ese caso, está casado, no se divorció, el vínculo subsiste. Sí. Y convive con otra persona, ¿sí? No sé, a ver, el criterio actual es que la cónyuge no tiene derecho, ¿sí? Porque no existe justamente, salvo que se haya, no, no estarían divorciados, no están divorciados, pero están separados de hechos. No existe una dependencia económica. Volvemos al, ANSES siempre invoca la dependencia económica y si no hay dependencia económica, no se daría el carácter sustitutivo en la prestación. Bueno, es decir, si no le pagaba en vida, no le pasaba alimento, el cónyuge que falleció, ¿por qué lo tiene que suplir el Estado? Claro. Bien. Claro. En cambio, en ese caso, la concubina sí tendría derecho siempre y cuando acredite una convivencia pública y notoria, bien, por un plazo de cinco años anteriores al fallecimiento, y si tienen hijos en común, descendencia reconocida, ese plazo se reduce a dos años, ¿bien? O sea que en la pregunta tuya le corresponde el beneficio a la concubina o concubina. Bien, en el caso de estar divorciado legalmente, ni siquiera, este, no tiene... No, no, directamente no se lo podría, se la podría discutir. En el caso de que estén separados de hechos, pero no divorciados, por ahí hay un debate judicial, el criterio es distinto en la justicia, ¿sí? Hay fallos judiciales que establecen que todavía el criterio de la culpa, es decir, que si no había culpa en la separación, si no se acredita en el expediente de ANSES la culpa de la solicitante de la pensión, le deben dar la pensión. Bien. Ese era el criterio anterior del ANSES también, hoy en día ha cambiado, si no, si están separados de hechos, no le corresponde la pensión. Es un caso muy recorrente, ¿sí? Sí, sí. Se consulta mucho, ¿sí? Y sobre todo vienen con la denegatoria. Bien. Porque justo en la declaración jurada hay un formulario, declaración jurada, si estaban separados de hechos, si estaban divorciados, separados personalmente. Por ahí se comprueba, creo que lo comentamos en alguna oportunidad, un indicio es cuando se presenta una solicitante a iniciar la pensión con un domicilio, que le figuran su documento, que varía del domicilio del acta de defunción del fallecido, del causante. Que varía, claro. Entonces, ya se sospecha que estaban separados de hechos. Bien. Bien, perfecto. Tráigame documentación que acredite que ustedes convivían en el mismo domicilio. Está bien. No es motivo determinante, pero es una sospecha. Sí. Siempre le solicitan otra documentación en ese caso. Bien. Doctor, ¿hay casos de hombres que quieren pensionar a su esposa fallecida, por ejemplo? Sí, claro que sí. Y se dan... Se da igual. O sea, es... En la misma proporción, digamos. Puede ser por un fallecido jubilado, fallecida jubilada, o fallecida en actividad. Ajá. Bien. Que está aportando. En ese caso es distinto, el trámite es un poquito más complejo, porque hay que acreditar la regularidad en los aportes. O sea, tiene que tener por lo menos 18 meses de aporte dentro de los últimos 36 meses, 3 años. Ajá. Bien. En cambio, cuando hablamos de pensión derivada, el beneficio deriva justamente de una jubilación directamente. Es mucho más sencillo el trámite. Incluso también se hace vía automática. Existe la pensión derivada automática. Bien. Con clave de la seguridad social. No es lo mismo que la pensión directa cuando el fallecido se encontraba... Fallecido, fallecida, se encontraba desempeñando actividad en relación de dependencia. Ajá. O como autónomo. Y los trámites jubilatorios, digo, cuando una persona fallece y los familiares comienzan a hacer los trámites, ¿son trámites que demoran mucho o hay que esperar un cierto y determinado tiempo? Hay que reunir la documentación necesaria. Sí. Bien. También se pueden hacer, se pueden ir agilizando hoy en día las pensiones por fallecimiento, tanto derivadas como directas, se pueden iniciar mediante atención virtual. Como te decía, la derivada, pensión derivada, pensión por fallecimiento derivada, los pasos son... El trámite en sí es más acotado. Sí. ¿Y por eso será que tardan un poco menos que antes? ¿Tardan menos que una pensión directa? ¿Por qué una directa? Por ahí hay que acompañar certificaciones de servicio, hay que solicitarlas en el trabajo. Claro. Bien. Claro. Cuesta más reunir la documentación. Bien. 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 En cuanto a la duración, no sé si te referís ahora en tiempos... Sí. No, bastante bien, bastante bien igual, digamos. Hay una carta de compromiso de ANSES con el ciudadano que habla de dos meses. No se cumplen, bueno, máximo en tiempos de pandemia, pero no demoran tanto. Bien. No es lo mismo que una jubilación con un régimen diferencial, como no hemos explayado en algún momento, de la construcción o el decreto de insalubridad, bien, que hay que hacer verificaciones, que por ahí se expide el área legal. Bien. Esos son expedientes que demoran más. Y la pregunta común es de la gente, pero si mi vecina le salió en tres meses. Bueno, no, no es lo mismo una pensión derivada que tramitó su vecina que una jubilación con un régimen diferencial. Claro. Donde hay más requisitos que cumplir, más pasos que verificar, el expediente es más complejo. O sea, se puede decir que en virtud de todos los casos que se presentan, la ley está actualizada, es compatible con la situación de la gente o hay que modernizarla, por ahí aparecen reglamentaciones vetustas y viejas. Entonces, siempre, constantemente, en materia previsional se va actualizando, siempre salen circulares. ANSET tiene su propia legislación, que son circulares, PREV, PRES, que constantemente se van renovando. Por ahí, en la mayoría de los casos se mejora la situación. Bien, en otros casos, por ahí también depende del gobierno de turno, que saca alguna circular, dejando derogada la anterior. Sí. Y por ahí, bueno, esto nos obliga a estar actualizados. Bien. Justamente para poder reclamar en defensa de nuestros clientes. Bueno, no hay nada sobre ese tan anunciado ampliación de la edad jubilatoria, de las mujeres que serían a 65 años y los hombres a 70, eso todavía no... Nada. Nada. Fue solamente una intención, no más. Y en Europa se aplica, pero acá solamente hubo un rumor, pero no hay nada en estudio, digamos. Eso es legal en Europa. Sí. O sea, esa franja etaria de jubilación se aplica en Europa. Sí, tengo entendido que sí. Claro. Y eso tiene que ver porque la edad activa de las personas es como que se ha ampliado últimamente, ¿no? Ya no se considera tan vieja una persona de 60, 65 años como antes, por ejemplo, hablando de la década del 70 y del 80, por ejemplo, se me ocurre. Totalmente. Me parece que tiene que ver con eso. Sí, es un tema igual para justamente debatirlo en los órganos, en los órganos legislativos correspondientes, en sus respectivas comisiones. No, le pregunto porque... Un tema de estudio, ¿no es? Sí. No, le pregunto porque es un tema que seguramente se lo han consultado porque ha generado hasta temor en algunas personas, ¿no? Personas que estaban a dos años de jubilarse y dicen, ah, pero me aumentan cinco años. No me voy a poder jubilar. Seguro. El tema de los procesos que llegan a la jubilación, en algunos es casi automático, y en otros ¿por qué demoran tanto tiempo? ¿De qué depende eso? ¿De qué va? Siempre vuelvo a lo mismo. Depende del caso en concreto, depende del régimen de que se trate. No es lo mismo un régimen general que un régimen diferencial o un régimen especial en cuanto al tiempo de demora del trámite del expediente. Bueno, pero en el mismo estado, en algunos ministerios, es distinto. Por ejemplo, en salud, el tema que yo conozco es casi automático. Se jubila y al mes o a los dos meses como máximo está cobrando ya la jubilación. En otros ministerios no es así. ¿Eso qué tiene que ver? Hay régimenes especiales donde te piden el cese laboral, ¿bien? Sí. Régimenes comunes, ¿sí? Cese laboral estamos hablando de la renuncia. Claro. Te piden la renuncia. Por acogerte al beneficio jubilatorio. Bien. Sí, como es la... En ese caso, lo que son régimenes generales cobran desde el inicio. Siempre esa consulta también es frecuente. ¿Tengo derechos retroactivos desde que inicié el expediente? Sí. Ahora, si hablamos de un docente que es un régimen especial, recordemos cuando da inicio a un expediente, presenta su renuncia condicionada. ¿Condicionada a qué? Al otorgamiento del beneficio. Y una vez que le sale acordado, tiene un plazo para presentar la renuncia definitiva. Bien. Entonces, generalmente coincide con el último día del mes que le dan de baja. Bien. Desde ahí, desde el día siguiente al de la baja, ya la obligación de pago es del organismo previsional de ANSES. Ajá. Bien. Entonces, la pregunta, pero si yo lo solicité hace siete meses al beneficio, seis meses, ¿por qué no cobro retroactivo? Uy, mi vecina sí cobró retroactivo. No. Usted está dentro del régimen docente, que es un régimen especial, que es incompatible el trabajo en dependencia con el beneficio jubilatorio, sobre todo por el suplemento docente que percibe. En ese caso, el ANSES solo le va a abonar el retroactivo desde el día siguiente al del cese laboral. Bien. Al igual que los choferes de transporte de carga, choferes de colectivo. Bien. Bien. Justamente porque se jubilan con menos edad. Bien. Se tratan de regímenes diferenciales y regímenes especiales, como el docente que te mencionaba. Doctor, mi esposo tiene 60 años y siempre ha trabajado en la cosecha de aceitunas. Mi esposa, perdón, mi esposa. Y además es ama de casa. ¿Se puede jubilar? Tiene la edad jubilatoria ya. Sí. Sin esperar un régimen especial, diferencial, como el trabajo agrario. Claro, pero hay un detalle. Dice el señor, siempre sus trabajos fueron en el negro. Claro. No tiene aporte. No tiene aporte. Ahí empezamos. Hay que analizar también ese programa de reconocimiento por tareas de cuidado. Sí. Según la cantidad de hijos que tengan, para ver si suma aporte. Puede utilizar una de las moratorias previsionales, pero más o menos con la ley 26.970, aproximadamente le van a faltar entre 5 y 6 años de aporte. Hay que ver la cantidad de hijos que tenga, si tiene hijos, algún hijo que tenga discapacidad, si tenga certificado de discapacidad o que cobre una pensión. Recordemos que suma dos años de aporte en ese caso. Bien. Hay que tratar de llegar a los 30. A los 30. Está bien. ¿El trabajo en la cosecha es un régimen diferencial? Trabajo agrario depende. Si no es cosecha de uva, si es cosecha de uva hay que esperar la reglamentación de la ley, digamos, para los trabajadores de viña. Sí. Y el trabajo agrario, yo creo que la aceituna está dentro del trabajo agrario, pero bueno, estuvo en negro. O sea, no tiene certificación de servicio, ni recibo, no tiene cómo acreditar. Obviamente que eso es más factible a un reclamo laboral al empleador. Está bien. Está bien. Bueno, preguntan, doctor, quisiera saber dónde atiende y dónde se lo puede ver al doctor Salinas para algunas consultas. Si te parece, mencionamos el teléfono. Directamente que lo llamen. Sí, sí. Menciona el teléfono. Atención porque le va a dar el teléfono para esta amiga o amigo televidente que ha consultado. Doctor, 154-538-171. Bueno, ya lo vamos a reiterar en un ratito nada más. Mi esposa... Preguntan sobre la pensión de ama de casa, parece que dice, o es ama de casa. No, sobre la pensión de ama de casa. O sea, ¿qué trámites tiene que hacer, dice? Y no debe tener aporte, seguramente. Primero hay que cumplir con el requisito de la edad, 60 años. Sí. Y, a ver, una persona, una mujer para poder jubilarse, en la actualidad sí o sí necesita aportes. Bien. Por lo menos... ¿Aún la pensión de ama de casa? Estamos hablando... Es que, a ver, la jubilación de ama de casa es una moratoria. Perdón, la jubilación de ama de casa, sí. Bueno, mal llamada, digamos, por realidad, es una moratoria previsional que cuando salió compraba los 30 años necesarios para poder jubilarse. Hoy en día existen dos moratorias. Lo que pasa es que no llega a comprar los 30 años que necesitan para poder jubilarse. Por eso necesitan aportes. Bien. Este programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado también vino a complementar los años necesarios como para poder jubilarse. Bien. Pero hay que reunir, hay que llegar a los 30, con moratoria, con este programa de reconocimiento de tareas por tareas de cuidado, algún aporte previsional que tenga en un periodo posterior al de la moratoria. Estamos hablando, en el caso de las mujeres, después de diciembre del 2003 necesario. Es decir, desde enero del 2004 en adelante es necesario que tenga algo de aportes. Bien. Por ahí, en muchos casos, uno teje una estrategia, bueno, a ver, inscríbase al monotributo. Bien. O monotributo social si cumple con los requisitos para acceder a dicho programa. O sea, pero aquellas mujeres que no han tenido nunca ningún tipo de aportes, no pueden recibir ningún tipo de pensión. No pueden jubilarse si no tienen hijos, por ejemplo. O si tienen tres hijos. Si no llegan usando moratoria, más este programa de reconocimiento, no se pueden jubilar. Si tienen cinco hijos, más moratoria, sí se podría jubilar. Bien. Según la edad también, hay que ver, puede tener sesenta y dos años y ya por el mismo exceso de edad ya suma un año de aporte, famoso dos por uno. Bien. Bien. Buenas tardes, tengo sesenta y un años, soy mujer y tengo cuatro hijos. Siempre trabajé en la cosecha. Quiero saber si puedo lograr la jubilación por los hijos. Tiene sesenta y un años. Sesenta y un años. Habría que hacerle un pequeño calculito, pero no estaría... Y tiene cuatro hijos. Cuatro hijos. Bueno, seguramente podría estar en condiciones. Podría estar en condiciones. Usando el programa de reconocimiento por tareas de cuidado. Perfecto. Si le falta, le falta muy poquito. Perfecto. Perfecto. Los meses. Bueno, muy bien. Muy bien. Interesante realmente lo que plantean los amigos televidentes y obviamente doblemente interesante lo que cuenta el doctor que genera el interés de todos. Bueno, nos estamos despidiendo, doctor. Usted se va de vacaciones. Tomo dos semanitas. Dos semanitas de vacaciones y que dos semanitas que va a estar ausente de la pantalla y después ya volvemos en el mes de febrero. Obviamente con el doctor José Salina, nuestro profesional que asesora a todos los amigos televidentes en materia previsional. Doctor, ha sido un gusto tenerlo este año y esperamos, obviamente, y siempre es un placer contar con usted. El placer es mío en haberlos conocido, esta hermosa familia del Sonda TV, el programa. Muy amable, muy amable. Me sentí como en casa. Bueno, y vamos a seguir, obviamente, este año contando con la presencia del doctor Salina. Le deseamos muy buenas vacaciones. Vamos a reiterar, doctor, para el amigo televidente que estaba pidiendo, el teléfono, por favor. 454-538-171. Bien, de todas maneras, nosotros también lo vamos a reiterar antes del final del programa. Muchas gracias, doctor. Sí. Alguna sugerencia que por ahí los televidentes tengan de una temática que quieran que charlemos. Sí, sí. Sí, bienvenido sea. Que lo vayan planteando. Sí, que lo planteen. Bueno, felices vacaciones, doctor. Gracias, Raúl. Lo esperamos a la vuelta, ¿eh? Muy amable. Y que disfruten el sur argentino, que es hermoso. Ojalá, vamos a conocer. Bueno, nosotros vamos a una pausa y luego seguimos en más dinámica informativa por Canal 35.1 de la TDA. Ya volvemos.